Mañana, una exclusiva mundial. María Celeste y Mirka de Llanos hablan por primera vez sobre qué las ha traído unirse de nuevo para un proyecto muy especial. Y frente a nuestras cámaras se entrevistan mutuamente y se ponen al día con sus vidas. Como siempre. Una entrevista al Rojo Vivo. Mañana a las 5, 4 Centro. Rojo Vivo.